partida en las Ciénagas Stakes, grado 3 y viene el 2 a buscar la punta Hear My Prayer con Juan Hernández el ejemplar Zero Tolerance el 7 se acomoda en el segundo, en el tercero avanza el 4 Quiet Secretary en el cuarto Tranquila, está avanzando la yegua Jinja, la número 6 más abierta está Gol Forkinen, penúltima el 1, Tap Water y el último es para el 3, Constancia adelante Hear My Prayer que extiende la ventaja dos cuerpos en 21-4 el primer cuarto de milla, Zero Tolerance el 7 está en el segundo puesto y Quiet Secretary, el 4 en el tercero trata de acercarse Tap Water la número 1 para el cuarto puesto junto a la yegua Jinja, el 6 adelante Hear My Prayer, Zero Tolerance movida por Flavien Pratt y se le viene encima, Zero Tolerance por fuera y por dentro Hear My Prayer en 44 la media milla entran en la recta final Zero Tolerance por fuera Hear My Prayer por dentro Secretario viene para el tercero y Tap Water el 1 viene rematando por la parte exterior de la pista Hear My Prayer reacciona por dentro se defiende Zero Tolerance por fuera Tap Water entre las dos tratando de sorprenderlas adelante Zero Tolerance Tap Water con una posibilidad de sorprenderla Tap Water corre mucho se defiende Zero Tolerance el 7 segundo el 1 Tap Water que se cargaba hacia adentro y llega segunda por esto y tercera agotada la yegua Jinja, My Prayer el 2 de que el proceso mintés el 1 tercero 3 6 que se ve afecta la cual